Música Área de un tapete Página 106 del cuaderno de trabajo El tapete que se muestra en la imagen ha sido confeccionado con tapetes pequeños de forma cuadrada de tres quintos metros de longitud Pregunta ¿Cuál es el área que cubre este tapete? Nos dan cuatro alternativas Solución Observamos Tenemos un tapete grande que está formado por tapetes pequeños Los tapetes pequeños son de forma cuadrada que miden tres quintos de metros cada lado Entonces, primero calculamos el área de un tapete pequeño Observamos el tapete de la parte inferior izquierda Por datos del problema, es un cuadrado De lado mide tres quintos de metros El otro lado también mide tres quintos de metros Para calcular el área de un cuadrado multiplicamos lado por lado multiplicando tres quintos metros por tres quintos metros Tenemos una multiplicación de fracciones Por teorema, multiplicamos numerador con numerador Tres por tres, nueve En el denominador, multiplicamos cinco por cinco, veinticinco Metros por metros, metros al cuadrado El resultado, nueve veinticinco avos de metros al cuadrado Ya hemos calculado el área de un tapete pequeño Ahora calculamos el área del tapete grande Como podemos observar Entonces, área del tapete grande Veamos cuántos tapetes pequeños forman el tapete grande Podemos contar en la parte inferior Uno, dos, tres, cuatro Más cuatro, ocho Más cuatro, doce O también podemos verificar cuántas filas se tiene Uno, dos, tres filas ¿Cuántas columnas? Uno, dos, tres, cuatro columnas Tres por cuatro Es igual a doce Entonces, el tapete grande está formado por doce tapetes pequeños Pero sabemos cuánto es el área de un tapete pequeño Entonces, multiplicamos nueve veinticinco avos de metros al cuadrado por doce Multiplicando se tiene Nueve por doce Ciento ocho en el numerador En el denominador Asumimos que doce tiene un denominador uno Multiplicamos veinticinco por uno Nos da veinticinco El resultado, ciento ocho veinticinco avos metros al cuadrado Leemos la pregunta ¿Cuál es el área que cubre este tapete? Respuesta El área que cubre este tapete es ciento ocho veinticinco avos metros al cuadrado Observamos las alternativas La correcta es la alternativa A Ciento ocho veinticinco avos metros al cuadrado Reunión de hombres y mujeres Página ciento cuatro del cuaderno de trabajo A una reunión asisten igual cantidad de hombres que de mujeres De todas las mujeres presentes, las dos quintas partes usan lentes Y de estas, la mitad tiene cabello largo Si son cuatro las mujeres que usan lentes y tienen cabello largo ¿Cuántos hombres hay en la reunión? Solución Hay varios métodos para resolver este problema Podríamos trabajar multiplicando fracciones Pero en este caso vamos a resolver de una forma más sencilla Trabajaremos graficando Tenemos un rectángulo que representa a la cantidad de hombres y mujeres Que asisten a la reunión Según los datos del problema A una reunión asisten igual cantidad de hombres que de mujeres Como el rectángulo hemos dividido en dos partes En la primera parte representamos a los hombres En la segunda parte representamos a las mujeres Seguimos con la lectura De todas las mujeres presentes Observamos el rectángulo de las mujeres de color verde Las dos quintas partes usan lentes Como tenemos el denominador 5 Nos están diciendo que el rectángulo de las mujeres Debemos dividir en cinco partes iguales Dividimos en cinco partes iguales De esas tomamos dos Son las mujeres que usan lentes Dos quintos Contamos Uno Dos Dos quintos usan lentes Seguimos con la lectura Y de estas Es decir De las mujeres que usan lentes Tenemos dos rectángulos La mitad tiene cabello largo La mitad de dos rectángulos Es uno Entonces Pintamos De color amarillo Son las mujeres que usan lentes Y tienen cabello largo Y tienen cabello largo Seguimos con la lectura Si son cuatro las mujeres que usan lentes Y tienen cabello largo ¿Cuántos hombres hay en la reunión? Tenemos a las mujeres Que usan lentes Y tienen cabello largo Es el rectángulo de color amarillo Es el rectángulo de color amarillo Corresponde a cuatro mujeres Como estos rectángulos se han dividido en partes iguales Y en uno de ellos se tiene cuatro Entonces completamos con cuatro a los demás rectángulos De esta manera Cuatro 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 Y cuatro Ya podemos calcular el total de mujeres Uno Dos Tres Cuatro Cinco rectángulos Entonces Cuatro por cinco Es igual a veinte O en todo caso Sumamos Los cinco rectángulos Que cada uno vale cuatro Entonces En mujeres Es igual a veinte Pero también sabemos Que la cantidad de hombres Es igual a la cantidad de mujeres El rectángulo Del lado izquierdo Que corresponde a hombres Es igual al rectángulo Del lado derecho Que corresponde a mujeres Entonces Hombres También Es igual A veinte Leemos la pregunta ¿Cuántos hombres hay en la reunión? Respondemos Respuesta En la reunión hay veinte hombres Bolsas de arroz Página 103 del cuaderno de trabajo Laura compró Dos enteros tres cuartos kilogramos de arroz Y los colocó En bolsas de un cuarto de kilogramos Y los colocó en bolsas de un cuarto de kilogramos ¿Cuántas bolsas obtuvo con esa cantidad de arroz? Nos dan cuatro alternativas Solución De los datos del problema Laura compró arroz Dos enteros tres cuartos de kilogramos Y los colocó en bolsas de un cuarto de kilogramos Para determinar Cuántas bolsas obtuvo con esa cantidad de arroz Debemos dividir La cantidad de arroz que compró Laura Es decir El total de arroz que compró Entre la capacidad en kilogramos que tiene cada bolsa Un cuarto Pero tenemos un problema La cantidad de arroz que compró Laura Está expresado en número mixto Debemos llevar a fracción De esta manera Dos enteros tres cuartos Para llevar a fracción multiplicamos Dos por cuatro nos da ocho A ese resultado sumamos tres Se tiene once en el numerador En el denominador se copia cuatro Concluimos Que dos enteros tres cuartos Es igual A once cuartos de kilogramos Ahora sí Dividimos Once cuartos Entre un cuarto Por teorema de división de fracciones Multiplicamos en aspa Once por cuatro Cuarenta y cuatro Anotamos en el numerador En aspa Cuatro por uno Es cuatro Anotamos en el denominador Dividiendo Cuarenta y cuatro Entre cuatro Es igual A once Entonces La cantidad De arroz Que obtuvo O compró Laura Colocó En once bolsas Respondemos la pregunta ¿Cuántas bolsas Obtuvo Con esa cantidad De arroz? Respuesta Obtuvo Once bolsas De arroz Observamos Las alternativas Alternativa D Es la correcta Once bolsas Actividad de aprendizaje Página 103 Del cuaderno de trabajo Gracias por su preferencia Saludos Suscríbase A mi canal Haz clic En la campanita Para ser el primero Que recibe notificaciones Cuando suba otro video Haz clic En me gusta Comenta Y comparte La campanita La campanita La campanita